Shalom 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 de tomar en cuenta, o sea, ser responsable, pues, que a veces es incómodo ser responsable, ¿sí? Porque a veces tú tienes que sacarle el filo a tu hermano, ¿sí? Tú tienes que corregirlo o tienes que ayudarle con diferentes cosas y a veces uno se siente incómodo al que tú le tengas que decir algo a este hermano, o ya ves, no quieres causar problemas, no quieres que un hermano no sea feliz contigo, esto que el otro, pero al final del cuenta lo que importa es que es puro amor y la razón por la cual es la orden, por lo cual le decimos a los hermanos diferentes cosas y se nos es dicho a nosotros estas ciertas cosas es por la edificación y por amor a Yabasham y Abashai, ¿ok? Este es el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 20. Dice, el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño, ¿ok? Y al nosotros estar con los hermanos estamos junto a gente sabia, gente que entendemos y sabemos que van a guardar la palabra de Yabasham Yabasham y Abashai, que están caminando conforme a la palabra de Yabasham y Abasham y Abashai, lo mejor de sus poderes, ¿sí? Y es necesario que estemos juntos y al lado de estos diferentes hermanos y no tomar distancia a la hermandad por miedo o temor a ser corregido o diferentes cosas así. Eso viene del mundo, ¿sí? Nosotros no estamos aquí para sentirnos bien, ¿verdad? Ah, sí, yo estoy con ti, me siento bien, que a este hermano nos pasamos bien, que a este que el otro. No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para edificar nosotros unos a los otros, tomar responsabilidad y seguir hasta llegar al reino de Yabasham y Abashai. Sí, en vez de alejarnos por temor a no ser estas cosas, debemos de aliarnos más al lado de estos diferentes hermanos, a pegarnos más a la hermandad para que ellos vean esas impurezas en nosotros para que podamos corregirlas, ¿sí? Para que podamos corregir y trabajar en esas cosas, porque a veces toma un hermano que te diga eso. Y eso es un proceso bien brusco, ¿sí? Igual que el hierro. Cuando tú le sacas filo a hierro, a un cuchillo, ¿cómo es que saca filo? Es con la fricción y el calor, ¿sí? De tanto pegar y topar, de chocar los dos hierros juntos y hacer esa fricción, ese calor, se va afilando la cuchilla. Y es exactamente lo mismo con los hermanos. Va a haber fricción entre la hermandad. Es necesario, va a pasar. Suele suceder. Pero es cómo operamos, ¿sí? Cómo nos movemos después de ser corregidos, después de que vienen a luz estas diferentes cosas, ¿sí? Cuéntame. Es el aquí. Ok. Y no hay que ofendernos en estas diferentes cosas, ¿sí? Cuando vienen a pasar o cuando hermanos vienen y te dicen algo porque, hey, en la carne te sientes incómodo. Y en la carne dicen, no, pues, ¿qué es este hermano? Ah, pues, ¿por qué me está diciendo esto? Que no mira cómo camina él y que esto, que el otro. Yo veo que él hace esto. No, pero esa es la carne y lo tenemos que combatir en el espíritu. Es por eso que la palabra dice, camina en el espíritu y no satisfarás a los deseos de la carne. Tenemos que caminar en el espíritu. Esto es el libro de Salmo 119 y 165. Dice. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, ¿ok? O no hay nada que los va a ofender, que es lo mismo, esa palabra es lo mismo, ¿sí? No se van a ofender a que un hermano venga y, hey, a veces a gritos, a veces bien fuerte, lo puede decir un hermano, pero entendemos que es en el espíritu que se dicen estas cosas. No es que por ese hermano se siente mejor que tú y que esto, que el otro, no. Todos esos pensamientos vienen del enemigo, viene de Satanás. En nada van a ser ofendidos sabiendo que, ¿qué? Que viene de un lugar de amor por cuidarnos unos a los otros. No venimos, no venimos en el espíritu de Caín, que dijo que. Este es el libro de Génesis. Capítulo 4 Y versículo 8 Caín habló con su hermano Abel y sucedió que, estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, Yaháhuo preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé. ¿Soy yo acaso la guardia de mi hermano? Y eso es exactamente correcto. Nosotros somos guardias para nuestros hermanos. ¿Sí? Tener cuidado de la iglesia, tener cuidado de la hermandad. ¿Qué es lo que nos dice en el libro de Segunda de Pedro? Esto es Segunda de Pedro, Primera de Pedro, Salakia. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 22, nos dice que. Dice, habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido. El amor fraternal es lo importante. No fingido, no es nada falso. Es verdadero, es puro y es sincero. Dice, amados los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. ¿Sí? Y el amor no es lo que hace el mundo, lo que nos hace pensar el mundo. Que hay amores, hablar con palabras suaves. Y que esto, que el otro. Y, ay, sí, está haciendo mal, pero yo lo amo y no importa. No. Cuando tú verdaderamente amas a alguien y tú ves que está yendo en el camino equivocado, que ellos son mejor de lo que están presentando, tú les vas a hablar bien. Ey, ey, lo que tú estás haciendo son chingaderas. Si yo veo que tú haces un trabajo y yo sé que tú haces trabajos bonitos, ¿verdad? Y tú estás haciendo un trabajo y se ve bien feo. Yo no voy a decir, ah, sí, buen trabajo por amor a ti. No voy a decir, sabes que tú puedes mejor que eso. Eso es una basura. ¿Qué es eso? Eso no eres tú. Yo sé tu nombre, yo sé el trabajo que tú haces y es lo mismo en el espíritu, ¿sí? Es lo mismo. El libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 5. Mejor es la reprensión manifesta que el amor oculto. La reprensión manifesta, ¿sí? Dice, fieles son las heridas que causa el alma, Salakia. Fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. ¿Ok? Fieles son las heridas de un amigo, de uno que ama. ¿Por qué? Porque a veces las palabras nos duelen, pero cuando es dicho de un amigo o alguien quien verdaderamente te ama, ¿sabes qué es? ¿Qué? Por tu bien. Igual que un hijo, tú le gritas y sí, a lo mejor te duele y él empieza a llorar porque, ay, que no, me gritó mi papá. Pero entendemos que es qué? Para mejorarlo, para su bien. Y es exactamente lo mismo en el espíritu. Un hermano te puede decir groserías, te puede decir, te puede estar gritando con la saliva, saliéndosele de la boca y todo es amor. ¿Sí? Porque tú, porque nosotros podemos hacer mejor, porque estamos siendo, estamos en una posición donde somos responsables, entonces estos hermanos vienen y dicen, ¿qué? No estás haciendo lo que debes de hacer. ¿Ok? Si no estás haciendo lo que tenemos que hacer, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ey, esos hermanos van a venir y lo van a decir. ¿Sí? Y hay que orarle a Yaob Hashem, Yaob Shai, que tengamos un mente para comprender esto y para tomarlo en el espíritu y no ser ofendidos. Dejar esos pensamientos mortales, como nos dice en el libro de 2 Esdras, capítulo 14, y versículo 14. Dejar esos pensamientos terrenales, ¿sí? Esos pensamientos carnales que para nada aprovechan y ver todo y examinar todo en el espíritu. ¿Ok? Entonces ahí, espero haya sido edificante esto. Le quiero dar toda honra, gloria y alabanza. Yaob Hashem, Yaob Shai, la Shem Recha Hakodash, hasta la próxima vez, Shalom, yababu, Shalom.